Buenas tardes y bienvenidos. Estamos asistiendo a un ataque en toda regla, no a España, a Italia o a Grecia, no, no, al euro. Esto es el asunto más importante y capital que nos va a ocupar en los próximos mes y medio o dos meses. Es verdad que en España, lógicamente, tenemos nuestros problemas, problemas que se están también dilucidando en Italia, porque ahora ya no es que solamente ataquen los mercados a nuestra deuda y, por tanto, a nuestra prima de riesgo, sino que Italia también está sufriendo. Y fíjense si es verdad lo que les digo de que hay una campaña extraordinaria contra el euro que hoy Alemania ha tenido que pagar también más, hombre, claro, a unos niveles ínfimos, pero ha tenido que pagar más por la colocación de su deuda que hoy tenía en subasta y también Italia ha tenido que pagar más. Bueno, en definitiva, Europa hay que resolverlo, o sea, Europa no puede seguir como está y vamos a ver si en las próximas cumbres llegan a alguna solución. Entre tanto, en España, pues aquí seguimos discutiendo si se llama rescate, si se llama ayuda, si se llama crédito, si cómo se llama. ¿Y qué más dará cómo se llama? El caso es que nosotros aquí vamos a discutir más si las condiciones son buenas, lo que se va sabiendo, porque esa es otra. España nos están atacando a pesar de esa ayuda porque no se acaban de dilucidar el cómo, el cuándo, el cuánto, todo en general, esas auditorías que faltan, en fin, que hay flecos que aún no se conocen. Pero vamos a discutir de eso, vamos a discutir si ha sido una buena idea, si Rajoy es un conseguidor, porque, claro, conseguir dinero al 3% ahora mismo a pagar más allá de 10, 15 años, pues parece que no está mal. Si tenemos que hacer algo a cambio, si no tenemos que hacer, si de todas maneras lo tenemos que hacer, en fin, de las cosas importantes es de lo que vamos a hablar aquí. Algunos se empeñan en el Congreso en seguir hablando de cómo se llama, pero nosotros aquí no. Así que quédense con nosotros porque en los próximos minutos van a tener todos los detalles de esa línea de crédito a la banca española, en realidad, a un 30% del sistema financiero español, que es el que está dañado, digamos. Y, bueno, aquí les espero, con dos personas muy interesantes que nos van a contar todo lo que ellos también saben que es mucho de nuestro sistema financiero y de las reformas que hemos hecho y de las que nos esperan. Así que vamos primero con algunos datos y después entramos en materia. Bueno, pues entre esos datos que hemos conocido en estos días está la venta, las ventas que en general están en horas bajas, tanto las de casas, que registran mínimos en abril, como la de electrodomésticos, que suman 25 meses de caídas. Al menos, eso sí, la demanda de alquiler vacacional aumenta, gracias al turismo británico y también algo al alemán. La venta de casas marca mínimos en abril y encadena 14 meses de caídas. En abril se han vendido 21.500 viviendas, un 10% menos que en 2011. Y en lo que va de año, la venta de pisos ha caído un 24,5%. El precio de la vivienda acumula una caída de más del 30,2% desde máximos, según Tinsa. La industria de electrodomésticos ha registrado un descenso de la facturación del 15,4% en los cinco primeros meses del año respecto al mismo periodo del año pasado. Suma 25 meses de caídas. Retroceden las ventas de todas las categorías de producto, aunque de forma más acusada las de secadoras, cocinas y congeladores. La demanda de alquiler vacacional en España ha aumentado un 24% en mayo, gracias al turismo británico, que ha demandado un 63% más de solicitudes que en el año anterior. Destaca también el incremento en un 51% de las peticiones de los turistas alemanes, junto con las de los holandeses, que han crecido un 32%. La demanda nacional sube, pero un 20%. Y para el análisis, como les decía, dos expertos. Fernando Rayón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Emilio J. González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carmen. Bueno, nosotros aquí, ya les digo, no nos vamos a meter en berenjenales de cómo le llamamos a este asunto. Vamos primero, antes de entrar en la materia entre nosotros, a ver lo que ha ocurrido esta mañana en el Congreso. Había sesión de control al gobierno. Lógicamente, la cuestión del rescate a la banca, de la línea de crédito al sector financiero español, ha estado presente y de forma muy intensa, aunque también seguimos con la cantinela de si estamos ajustando demasiado o si hay que seguir ajustando. El dinero lo pidió el Estado, el dinero llega al Estado y del dinero responde el Estado. En resumen, un préstamo de Estado para rescatar a los bancos. ¿Qué piensa usted del rescate, señor Rajoy? En España, en el año 2009, por las razones que usted sabrá, no quisieron hacer eso. Nos dijeron que teníamos el mejor sistema financiero del mundo y ahora se ha demostrado que no lo tenemos y por eso nos hemos dirigido a la Unión Europea. La Unión Europea va a prestar 100.000 millones de euros. Esos 100.000 millones de euros van a ser utilizados por los bancos hasta un máximo. Tendrán que devolverlo en su momento, con lo cual, lo que otros hicieron con su deuda pública, nosotros lo vamos a hacer con la ayuda de la Unión Europea. Puedo asegurarle que estoy muy satisfecho porque España no tiene en estos momentos esos 100.000 millones ni, como usted sabe, puede emitir deuda pública. En el año 2009 sí podría, pero como teníamos el mejor sistema financiero del mundo, según ustedes, pues vamos con tres años de retraso con respeto a los demás. El rescate tiene una letra pequeña que conviene estudiar a fondo en esta Cámara porque, como usted sabe, el diablo está en los detalles. Como debemos aquí en esta Cámara crear una comisión que examine a fondo lo que ha pasado en el sistema financiero, una comisión que se preocupe de lo que pasó antes de su llegada al Gobierno y también de lo que pasó después de su llegada al Gobierno. Porque, señor Rajoy, usted no puede pretender que nos creamos que el espectáculo de Bankia, pasando de 4.000 a 23.000 millones en dos semanas, no ha tenido ninguna influencia en lo que ha pasado este fin de semana, por tanto, antes y después. Se dice que España ha vivido por encima de sus posibilidades, yo le diría unos más que otros. Pero lo que estoy completamente seguro es que estamos recortando por encima de nuestras posibilidades y que si seguimos ajustando y ajustando y ajustando, no vamos a crear empleo. Yo soy presidente del Gobierno de España. Yo me he encontrado con la situación con la que me he encontrado y lo que voy a hacer es tomar las decisiones que creo que son buenas para generar en España crecimiento económico y empleo, que es el objetivo fundamental que tenemos para los próximos cuatro años. Yo le he remitido una carta al señor Barroso y al señor Van Rompuy y la daré en la reunión que el día 22 tendremos con los líderes de los países europeos más importantes en Roma, donde apuesto claramente por la integración fiscal y por la integración bancaria. Esto solo se arregla haciendo los deberes en casa y con mucha más Europa. Bueno, este es el mensaje que yo les decía un poco al principio, que se necesita más Europa. Es una Europa más unida, una Europa que no puede seguir cada país yendo a lo suyo, porque si mantenemos una moneda común, pues lógicamente deberíamos tener también políticas comunes y supervisión común y, en fin, unas cosas elementales. Vamos con el segundo tramo de lo que ha sido hoy la sesión de control al gobierno, ya saben, Soraya versus Soraya, y esto es lo que ha dado de sí que ha sido bastante interesante. ¿Cómo va a asegurar el gobierno que el Parlamento pueda cumplir las funciones ante esta situación de rescate? La Unión Europea va a poner a disposición de los bancos hasta 100.000 millones de euros a través del FROP y sin condicionalidad macroeconómica. Estos son los hechos. Y cuando se concrete a quién y cómo se da en el gobierno, informará puntualmente a esta Cámara. Y este gobierno estará encantado si la Cámara decide que la Comisión del FROP, la Subcomisión del FROP, se refuerce para que sus debates, esta vez, sí sean transparentes y exhaustivos, y no como en anteriores ediciones. Es su responsabilidad que la semana pasada los ministros hablaran de forma contradictoria y estemporánea y que usted misma, en una rueda de prensa, 24 horas antes del inminente rescate, lo estuviera mintiendo, actuando, si me permite, con una frivolidad y una hilaridad impropia del cargo que ostenta. Los ciudadanos se sintieron huérfanos de un presidente que estaba más preocupado de las citas con los estrategas de Moncloa que la cita que tenía con los ciudadanos de un país que fue rescatado bajo su mandato. Esa imagen le va a acompañar siempre al gobierno y al presidente. El presidente que no quiso serlo el día que más le necesitaba a este país. Le dijeron que compareciera en el domingo. Le dijeron que faltara la verdad. Lo cual, al día siguiente, fue desmitido por todas las autoridades europeas. Y fue motivo de mofa por la prensa internacional. Lo que socava la credibilidad de este país cuando más la necesita. Dice usted ahora, señora Rodríguez, que quiere saber lo que ha pasado y que le interesa saber lo que ha pasado. Le puedo asegurar que a mí más. España no es el único país que va a tener que ayudar, aportar o recapitalizar su sistema financiero. Otros lo han tenido que hacer, solo que lo hicieron mucho antes. Detectaron antes los problemas y le buscaron soluciones. Y mientras en el 2008 y en el 2009, en Inglaterra, en Francia, en Dinamarca, en Alemania, se recapitabilizaban los bancos aquí, los estrategas del Partido Socialista, señoría, decían que el sistema financiero era muy sólido. Opinar menos y trabajar mejor. Estamos fortaleciendo los bancos con provisiones que los dejarán probablemente mejor que muchos de otros países europeos. Y se hará primero con sus beneficios, después en el mercado, y si no, con una ayuda del FROP. Sin condicionalidad macroeconómica, solo financiera. ¿Y sabe por qué? Porque este país se ha hecho las reformas. Y esa es la diferencia. Bueno, a mí realmente la hilaridad también me la produce el Partido Socialista y estas cosas que tenemos que escuchar. Porque hoy el mensaje común de muchos miembros del gobierno que han participado, después escucharemos a De Guindos en esa sesión del Congreso, era que, oiga, ¿pero qué me están contando? Si esto lo teníamos que haber hecho hace tres años, hoy no estábamos hablando de esto. Lo han tenido que hacer países como el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Holanda. Pero vamos a ver, si es que el problema es que España no lo ha hecho en su momento. Y tampoco nos queremos detener mucho en este asunto, porque lo pasado, pasado está y hay que mirar para adelante. Pero hombre, un poquito de decencia, ¿no? Y de coherencia política y de guardar un poquito las formas, ¿no? ¿Tú estás pidiendo coherencia al Partido Socialista? No, oye, con la que está cayendo y tan preocupados que están, y tan por España, y por la oposición responsable. Oiga, pues esto no tiene ninguna responsabilidad. No, yo creo que si estuvieran preocupados de verdad a la vista o al conocimiento de la carta que le ha escrito el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a Barroso, y a Van Rompuy, pues... No sé si se ve bien, pero esta es. Claro, pues le hubieran preguntado al presidente del gobierno qué entendía él por unión fiscal, por unión bancaria. Yo creo que aquí hay un problema, y lo hemos conocido en las últimas horas, sobre todo porque la presidenta gerente del Fondo Monetario Internacional ha señalado que hay tres meses para salvar al euro, para salvar al euro. Aquí hay un problema real en España, y se están tomando decisiones rapidísimamente, entre otras, el rescate financiero a España. Entonces, lo que tendría, si realmente están tan preocupados en el Partido Socialista, es preguntarle al presidente del gobierno, al margen de lo que ya conocemos, qué otras cosas va a hacer para estar allí presente. Y no le han preguntado nada, le siguen preguntando, pues que usted dijo, que mintió, que no mintió... Que si gastamos menos, que si gastamos más. Que dónde van a ir, que dónde no van a ir, cosas que son cuestiones técnicas que no nos interesan, y pedir una comisión para estudiar la situación de los bancos, pues bueno, me parece ya la gran propuesta que ha hecho Alfredo P. Rubalcaba fuera de sitio. Yo creo que hay una situación muy difícil, muy difícil para Europa. Las elecciones son el domingo en Grecia, luego vamos a tener unas reuniones que son decisivas, y eso es lo que tendría que estar animando el Partido Socialista, porque ayer volvió de Berlín, estuvo con sus colegas del Partido Socialista. Sí, pero hay amigo, es que esos compañeros del Partido Socialista alemán, como son más responsables, dicen todo lo contrario de lo que dice Rubalcaba. Al parecer le dijeron que apoyara al gobierno español, y es lo que no está haciendo. Y en las medidas, y en las medidas también. Bueno, pues así están. ¿Tú cómo lo ves, Emilio? Bueno, yo la verdad es que comparto todo lo que dice Fernando. Me parece que el debate ha sido muy lamentable, porque aquí nadie se está preguntando, ni cómo hemos llegado a esta situación de entrada, ni qué es lo que va a hacer el gobierno, ni qué planteamientos va a llevar a la reunión del VIA21. Porque se estaba hablando no solamente en principio de que nos iban a poner condiciones relacionadas con el sistema financiero en relación con el préstamo que vamos a obtener, pero nos ha planteado qué condiciones nos pueden plantear o qué condiciones debería de plantear España para evitar que otros nos escriban el guión. También se ha hablado de que en cualquier caso el préstamo no va a suponer una relajación del cumplimiento de los compromisos en materia presupuestaria, lo cual va a significar nuevos ajustes. Y aquí tampoco se han dicho nada, simplemente el señor Rubalcaba se ha limitado a tirar la piedra de esconder la mano diciendo que si la letra pequeña, la letra pequeña. Aquí no hay ninguna letra pequeña. Yo creo que está clarísimo que el gobierno está embarcado en un ajuste presupuestario de muchísimo calado y que Bruselas lo único que está haciendo es respaldarlo porque las medidas están ahí. Aquí hay una cosa que tenemos que conocer todos que es muy importante. A España nos han concedido un crédito para sanear nuestro sistema financiero, un rescate, me da igual. Que en el supuesto de que se utilizara en su totalidad esos 100.000 euros sería el 10% del PIB. Bueno, tenemos que recordar que a Grecia, por ejemplo, le han tenido que dar el 74% de su PIB, a Irlanda el 48% y a Portugal el 31,5%. Es decir, que hemos salvado los muebles, que hemos salvado los muebles, o sea, que no nos han regalado nada, lo tenemos que devolver, no es lo mejor que nos ha pasado, no nos ha tocado la bonoloto ni nada de eso. Eso es verdad. Pero oiga, comparado con esto, comparado con que intervenga en el país, porque el país hace tres meses, la gente decía que nos iban a intervenir. Vamos a ver, lo que ha ocurrido ha sido un éxito indudable de Mariano Rajoy. Vamos a decirlo claro, porque ha conseguido un dinero muy barato y sobre todo, la gran pregunta era que cómo iba a influir esto en el objetivo de déficit que tenía señalado el gobierno precisamente por Bruselas. Hemos sabido, por algunas filtraciones hoy de la prensa, cosa que nadie ha hablado ni ha preguntado en el Parlamento, curiosamente... Bueno, si me hubieras escuchado a mí el sábado, tú también ya adelanté. Tú ya lo adelantabas, pues me alegro muchísimo. Es que no soy la portada del mundo. No, no, pero quiero decir que hemos sabido que esto se va a empezar a devolver dentro de cinco años. Con lo cual el objetivo de déficit lo tenemos asegurado. Las condiciones de este crédito son buenísimas, vamos a decirlo claro. Y también todos sabemos que la situación financiera es mala, por no decir en algunos bancos muy mala, porque están siendo rescatados. ¿Qué pero se le puede poner a ello? La gestión ha sido muy positiva. Dicho lo cual, estamos dentro de un problema, como he dicho antes, que es el euro. Y luego otra cosa, Fernando y Emilio, te quiero preguntar. Hay otra cosa que no está contando nadie, que yo ya lo vengo contando desde el sábado, vamos a ver. Que esto mayoritariamente no es un préstamo, un dinero que le vamos a dar a la banca. No, es que el Estado se va a meter en las cajas o bancos que rescate. Es que va a comprar las acciones y después va a sanear el banco y va a profesionalizar la gestión. Y se van a acabar los dividendos y se van a acabar los bonus y se van a acabar los políticos y los sindicatos y los clientes. Y después, cuando se sanee, cuando se pueda, se venderá y se conseguirán las plusvalías. Y con las plusvalías se va a reducir todavía más deuda de la que hay ahora, que es de los que no están hablando los amigos de la catástrofe. Pero yo creo que también hay que, en el tema de los 100.000 millones, la Unión Europea ha sido prudente y ha querido dotarse de un colchón. Pero yo creo que el gobierno lo que va a pedir van a ser 60.000 millones. De hecho, en las enmiendas que se presentaron ayer a la ley de presupuestos y a la ley de acompañamiento, se presentaba una en la que se pedía la autorización para que el FROZ pudiera endeudarse en hasta 60.000 millones de euros. Luego, yo creo que ahí ya se nos está dando una primera valoración de cuánto va a ser necesario realmente para el saneamiento de la banca española. Que esos son un test de estrés de novedades, como una caída del PIB del 4%. Sí, 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 con lo cual, lo de los 100.000 millones es para situarnos poco menos que en un escenario de ataque nuclear. En el doble de lo que necesitaríamos. En el doble de lo que necesitaríamos. Bueno, vamos, Emilio, que tenemos más tiempo después para seguir comentando todo esto. Pero antes, les tengo que decir que esta semana la Caixa nos sugiere descubrir las ventajas de su cuenta online sin comisiones. Domicile sus ingresos y realice sus operaciones habituales por canales electrónicos con su cuenta cero.com y disfrute de todas sus ventajas. Contará de inmediato con una serie de servicios gratuitos, como el mantenimiento y la administración de su cuenta o la domiciliación de hasta 20 recibos. No tendrá que pagar cuota anual por su tarjeta de débito y, además, podrá realizar una transferencia al mes, nacional o internacional, de forma totalmente gratuita. En cualquier caso, si desea más información, ya sabe que puede acudir a cualquier oficina de la Caixa o visitar su página web www.lacaixa.es Bueno, estamos con las condiciones que nos van a poner para esa línea de crédito, ese rescate del sistema financiero español. Y, por cierto, el no saberlo, porque todo lo que se sabe, bueno, pues son filtraciones, no es lo que Europa nos ha dicho todavía, ni por escrito, ni está el memorándum, ni nada. Y eso es una de las razones, precisamente, por la que los mercados están también tocando un poquito las narices a España. Porque, claro, al final no se sabe ni siquiera si esa va a ser una deuda preferente o no sobre el resto de la deuda. Con lo cual, pues hay mucho inversón mosqueado de, oye, pues si esta deuda va a ser preferente, pues a qué va a pasar con la mía, ¿no? En el caso de, en fin, de un cataclismo y de un impago. Pero, bueno, ellos siempre piensan en lo peor, ¿no? Bueno, antes comentaba Fernando que, efectivamente, el presidente del gobierno ha escrito una carta larga a Van Rompuy y a Durado Barroso. Vamos a oír de la propia voz de Mariano Rajoy qué es lo que les pide en esa carta. En la carta yo lo que hago de cara al juramento europeo es aportar al debate que allí se va a producir, ¿no? Y allí yo digo que hay que hacer algunas cosas que tenemos que hacerlas cada uno en sus países, pero luego hay algunas decisiones que son específicamente europeas, ¿no? Y yo allí apuesto claramente por un debate sobre la integración europea, es decir, a dónde va Europa. Creo que Europa debe tener una mayor integración fiscal y una mayor integración bancaria. Apuesto también por la resolución de los problemas de financiación y de liquidez que en este momento está ahogando a muchas economías. Y apuesto porque todo esto se debata y que se tomen decisiones rápidamente para resolver los problemas de las economías de la zona euro. Lo más urgente es que haya mucha claridad sobre la zona euro, que se diga que el euro es una moneda irreversible y a partir de ahí podemos empezar a crecer y a crear empleo. Vale. ¿Y qué podía decir hoy de Guindos que no hubiera dicho ya? Bueno, pues algún matiz ha añadido a esa línea de crédito o rescate del sistema financiero español. Un respaldo de 100.000 millones de euros que será más que suficiente para cubrir las necesidades de capital que se determinen más un margen de seguridad. Además, el Eurogrupo considera que el FROP es el vehículo adecuado para canalizar esta ayuda. El préstamo, como conoce perfectamente, será en condiciones muy ventajosas. No se va a generar ningún coste para la sociedad, sino todo lo contrario, ya que solamente se exigirán, como acaba de decir el presidente de Gobierno, condiciones al sector financiero. Todo ello se realizará acompañado de un ejercicio de transparencia y saneamientos imprecisentes, algo que deberíamos haber hecho hace tres años. Los resultados de los dos evaluadores independientes se conocerán en unos días y a finales de julio tendremos resultados entidad por entidad. Señoría, este Gobierno ha aprobado ya una reforma financiera que ha exigido al sector un esfuerzo sustancial en provisiones. Los más de 300.000 millones de activos ligados al crédito promotor van a tener a final de año una cobertura del 45% frente al 18% del Gobierno anterior. Bueno, pues efectivamente seguimos sin saber exactamente las condiciones y esto, como les decía, está frenando bastante la confianza que esto podría haber generado en los inversores. Aunque está toda esa lista de cosas que nos perjudican, Italia, Grecia y en general la mala situación en la que está el euro y las ganas que tienen muchas zonas del mundo de darle al euro y de que el euro, a ver si, en fin, deja de molestar, digamos. Es que cuando los mercados tienen miedo atacan, que es algo que hacen con gran rapidez y eficacia y es lo que están haciendo estos días y están atacando no solo a España sino que hoy han atacado a Italia con la emisión de deuda. Y yo creo que va todo en la línea del euro. Es decir, a mí me parece lógico que pida una unión fiscal y una unión bancaria para Europa lo que ha pedido Rajoy en esa carta y me parece lógico, bueno, pues porque no es que ya no me fíe del Banco de España o de lo que ha ocurrido aquí últimamente, sino porque creo que hay que controlar de la misma forma a todos los países y no puede haber, si hay unidad en una moneda y una unión en los bancos, tiene que haber una unidad fiscal. No puedes estar llevando el dinero de un sitio a otro para pagar en unos sitios más y en otros menos. Es razonable y es la hora de que Europa decida si quiere ser no solo una moneda sino una unidad económica. Tú ves factible que eso sea así, se convierte, Europa finalmente acabe siendo una unión. La unión fiscal va a tardar todavía en llegar porque implica también la emisión de eurobonos y entonces en ese sentido pues tenemos aquí a los franceses queriendo repetir en versión francesa la política de José Luis Rodríguez Zapatero y claro, a ser los alemanes como es lógico se niegan. A medio plazo pues yo creo que acabaremos llegando, pero yo creo que es más importante que la unión fiscal es la unión bancaria, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que con las interrelaciones que hay entre los distintos bancos que forman parte de la Unión Monetaria Europea ya no podemos hablar de problemas nacionales, tenemos que hablar de problemas de la zona euro. Si hay que ir a la banca española, a quien le debe el dinero es a la banca alemana y a la banca francesa fundamentalmente y el problema lo tendrían ellos, ¿no? Entonces, eso sí es necesario y sí es necesario también que arbitren ya instituciones o mecanismos institucionales de resolución de crisis financieras porque lo que no tiene mucho sentido es que te construyan obligándote a cumplir el pacto de estabilidad y crecimiento pero que después, lo que sean problemas de crisis bancarias nacionales, los tenga que resolver el propio Estado con cargo a sus presupuestos. Entonces, que eso es una ecuación que es imposible de resolver. Esta fórmula que se ha encontrado ahora de que el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera le preste dinero al gobierno, bueno, pues es una forma un poco de eludir eso, pero yo creo que aquí lo que tendría que haber son mecanismos, pues por ejemplo, como existe en Alemania una institución que se llama el Liquiditatis Consortium Bank, que lo que hace es dar solución, salida, prestar dinero a los bancos en dificultades, etc., y que eso se ha propuesto a nivel europeo, ¿no? Y sin embargo, no se ha ido avanzando por salida. Entonces, yo creo que... Bueno, lo que tendría que haber a nivel europeo es una reserva federal, o sea, que el Banco Central Europeo, si somos una unión, pues haga lo que ha hecho Estados Unidos, que es, pues yo no sé, que no digo que esté bien lo que ha hecho la reserva federal, no, pero que funcionemos como si fuéramos un país, que aquí no ataca a nadie porque aquí está el Banco Central Europeo que va a hacer todo lo que sea posible para que no nos ataquen. Pero mira, Carmen, si es que es lógico, acabamos de ver, de conocer ayer que Chipre quiere un rescate bancario porque, claro, todos sus bancos tenían metido el dinero en deuda griega. Yo no dice, claro, pobrecillos, es que es verdad, claro, tampoco nadie les mandó a comprar deuda griega, pero tiene una cierta coherencia... Bueno, también tienen otro problema, que todo el dinero de los piratas y gángsters de Rusia estaba metido allí, como ahora temen que con el conflicto que hay entre Rusia y la Unión Europea y que la Unión Europea, que les puedan confiscar el dinero, se lo han llevado, se lo están llevando apalatadas al mundo arabe. Bueno, miedo, está saliendo un grano de cada uno con sus particularidades, pero granos por todos los lados. Hay que centralizarlo y tomar decisiones que afecten a todos y así se tranquiliza el sistema. Bueno, y vamos con la segunda parte de lo que supone esa línea de crédito o rescate para el sistema financiero español. Nos aseguran, lo ha dicho hoy repetidamente Rajoy en el Congreso, que no se nos piden contrapartidas que tengan que ver con nuevos ajustes y tal, que solamente va a afectar a la banca. Es decir, que si el sistema financiero, pues a lo mejor lo vemos que tiene que redimensionar sus plantillas, echar gente, cerrar sucursales, en fin, eso lo iremos viendo. Pero bueno, que solo va a afectar, que ya es mucho, pero en fin, solo va a afectar al sistema financiero, que es decir, también a la gente que trabaja en el sistema financiero, que no hay que olvidarse de ellos. Pero bueno, que no hay que hacer más esfuerzos macroeconómicos. Y yo os pregunto, bueno, esto puede ser que no se derive del rescate, pero se va a derivar de los presupuestos de 2013 que se están cociendo. No sabemos si será el IVA o será otro tipo de tasas o de impuestos o de qué. Pero vamos, que aquí van a, o sea, que los recortes van a seguir, eso a mí no me cabe la menor duda. Bueno, pero es que no es que nos lo vaya a pedir Europa. Es que hace poco, en una reunión que hubo, ya nos dijeron las tres líneas en las que había que recaudar más. Y una de ellas era el IVA, impuestos indirectos también, otro tipo de impuestos. Me parece que Recarte lo ha cifrado en 10.000 millones lo que necesitaríamos adicional para ir más o menos... Claro, y habrá que hacer reducción en las nóminas con los funcionarios, habrá que estudiar nuevas medidas. Pero eso no es algo que tenga que ver con el rescate financiero. Eso es algo que no cumplíamos y como tienen que salir los números y tenemos que cumplir el objetivo de déficit, va a haber que aportar nuevos recortes. Bueno, en esa línea, Emilio, de qué decir, en esa línea de nuevos recortes también se están planteando otras cosas que lo podríamos llamar que no son exactamente recortes, pero sí lo son. Por ejemplo, en la ley de haciendas locales se está previendo que todos los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes se acaben con el número de concejales, que los servicios los lleve la diputación, que se acabe con las mancomunidades, en cuanto al personal que trabaja para la administración, pues que produzca más, que se acaben los moscosos, en fin, toda una serie de medidas. También ayer, en las enmiendas que se introdujeron a toda la normativa económica que se está tramitando en el Senado, ya empezó a clarificarse un poco esa parte de la reforma laboral relativa a los seres, a los expedientes de regulación de empleo en la función pública, que pueden afectar incluso a funcionarios de oposición. Ayer se estableció en la enmienda que en los seres se iba a dar prioridad en la permanencia en el empleo a quien hubiera pasado un examen, pero no quería decir que los seres en la función pública no pudieran alcanzar también a personas que tienen su plaza por oposición, ¿no? Es decir, que lo que viene es una reducción de personal en el ámbito público, cosa que a mí no me extrañaría porque es que las autonomías y los ayuntamientos se han hinchado a contratar y contratar gente que no necesitan para nada. Mientras el Estado reducía y transfería personal y competencias a las autonomías, resulta que las autonomías para ejercer esas competencias no solamente cogían las personas transferidas del Estado sino que multiplicaban el número de empleados por tres, pues eso no tenía muchísimo sentido. Bueno, muchos miles de concejales y de alcaldes tampoco nos hacen mucha falta. Por supuesto, no es totalmente de acuerdo. No, pero no para reducir el déficit, es simplemente porque no hacen falta. Bueno, eso por saneamiento, por higiene. Por higiene. Por higiene. No económica, sino mental. Hasta mental. Claro. Sí, hasta mental. Y yo creo que hay que... Pues es como lo de las universidades y los aeropuertos. Oiga, si hay cuatro personas estudiando en la escuela, me lo voy a inventar, pero no, pero en Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha, por ejemplo, en la Escuela de Arquitectura de Toledo no hay ningún estudiante. Ninguno. Bueno, pero el otro día... Digamos, el que quiera estudiar arquitectura o cualquier otra que vaya a Madrid, a la región de la que coge la AVE y tarda tres cuartos de hora, o en autobuses. Pero el otro día un profesor que iba a preparar oposiciones me decía, no, es que no se van a convocar plazas. Digo, no, no, si lo que hay que hacer no es convocar plazas, es cerrar universidades. Claro. Claro. Y escuelas y de todo. Claro, pero... Cuatro personas en la facultad. ¿Cómo podemos mantener eso? Bueno, porque hemos vivido, y bueno, igual que cerrar televisiones autonómicas, igual que reducir... Es decir, pero eso, yo creo que hay un momento en el que cuando las comunidades autónomas ya han reducido el primer chorro de gasto, tienen que entrar en algo que toca directamente la propia organización de las instituciones. Y es ahí donde está el recorte importante, porque eso es de cara al futuro. Y sobre todo visual para el personal, que está haciendo sacrificios y está diciendo, oiga, pero vamos a ver... Pero es que nadie va a criticar eso, Carmen. Nadie va a criticar. Claro, por eso. Con todos los españoles que están en el paro... No, porque la gente no quiere ver ya. Claro, eso es. La gente ya está hasta las narices y quiere ver, bueno, vale, a ver, sí, me cuentan. Tengo que reducir, ¿por qué? A ver, por la economía, por el país, por España, pa, pa, pa. Pero luego resulta que dices, oiga, entonces yo para qué quiero ciento y pico diputados en la Asamblea de Madrid y otros sesenta en Castilla-La Mancha y no sé cuántos, no sé qué. Si en realidad... Pero eso va a costar, que Andalucía ya ha dicho que no va a reducir, sino que va a aumentar en 54, creo. Bueno, pues entonces tendrá que explicarle a sus ciudadanos de dónde saca el dinero que necesita para otras cosas. Claro. Es que esa es la cuestión también, ¿no? Y yo creo que por eso también en todo este debate que hay ahora sobre las ayudas a las autonomías, y en concreto Andalucía, que por lo visto ya no tiene para pagar las nóminas, ¿no? Yo creo que es más interesante y más necesaria la propuesta que está haciendo el Ministerio de Economía de financiación a las autonomías, no sobre la base de los hispabonos, sino sobre la base de créditos condicionados, porque estas cosas me parece que son intolerables, ¿no? Es decir, que se está utilizando la autonomía para colocar a todos los amigos, amiguetes, allegados del partido y similares, a costa del presupuesto público en los momentos de una grave crisis fiscal, me parece que no tiene nombre. Entonces, si ellos no lo hacen por las buenas, yo creo que el gobierno central tendrá que hacerlo, obligarlos a hacerlo por las malas, ¿no? O sea, estás diciendo que intervengan alguna autonomía. No, y además, no, pero si van a estar intervenidas, porque si cada mes tienen que estar presentando las cuentas y les van a dar con la regla en la mano cada vez que se pasen... Sí, pero cuando uno de repente presenta que va a aumentar el número de diputados, entonces se le dice no. Pues sí, dicen no, y además le intervengo a usted, y esto no lo hacen. Lo que pasa es que el problema es que si lo pueden hacer de forma estatutaria, te van a decir que los estatutos tienen rango constitucional. Algunos sí, otros no. No, yo creo que la fórmula es, si eso supone un gasto de 20, usted me tiene que recortar un 20 de otro y cuéntele a los andaluces que va a cerrar usted, pues, cuatro quirófanos y ya está, y asuma usted... O cuatro guarderías y a costa de contratar... Y usted tendrá que asumir que ha preferido 20 diputados más que que los ciudadanos disfruten de cuatro... Vamos, yo creo que la fórmula es esa. Me da la impresión por lo que hay ya escrito por ahí, lo que se ve por los papeles que maneja Beteta, va más por ese lado. Y luego falta la otra parte de la que la gente habla poco y que ahora se va a producir la segunda parte del pago a proveedores, que me parece importantísimo, y no sé qué pensáis de esos 40.000 autónomos que se han dado ya de alta, que no sé si todos son empleados de hogar o no, pero son 40.000. No, no, pero es que con lo de los empleados de hogar no están dándose de alta, es que están cambiando de régimen, ellos ya estaban de alta en la Seguridad Social. Claro, pero es que hay gente que dice, están 200 autónomos al día, se están dando de alta ya, pero cuidado con lo de los empleados de hogar. En algún caso puede estar aflorando alguna persona que no cotizará, pero en general es simplemente un cambio de régimen, ¿no? Pero eso es importante, oye, 100 autónomos al día. Claro, estamos hablando de autónomos reales que se están dando de alta, ¿no? Es decir, que la reforma laboral en este sentido está siendo fundamental y las cantidades que está adelantando el gobierno a las autonomías para que vayan regularizando el pago a proveedores está siendo también fundamental, porque lo que les permite es sobrevivir y seguir adelante. Bueno, como nos queda poco tiempo les voy a pedir que hagan un ejercicio de bola de cristal, la verdad. Pero bueno, como ellos tienen datos y hablan con mucha gente y pueden tener sus percepciones, vamos a ver. Entre la línea de crédito, entre la ley de estabilidad, o sea, que las autonomías se aprieten el cinturón, la que también les, vamos, para los ayuntamientos también algo parecido, el pago a proveedores, la reforma laboral, los presupuestos del año que viene. Con todo eso, ¿vosotros veis, sois o sois tan esperanzados como lo hicieron hace un mes o así los 17 mayores empresarios de este país? ¿O creéis que todavía nos queda un camino bastante desértico por recorrer? Yo creo que tenemos un problema en España como lo tiene la Unión Europea, que es político, de lo que queremos ser. Y en la medida en que se entre en esa cuestión, es una cuestión que afecta, por supuesto, a las autonomías, que afecta a los ayuntamientos, pero a la propia organización del Estado, las soluciones vendrán antes y empezaremos a salir de la crisis en España antes. Si empezamos a negociar, como estábamos diciendo hace un momento, tú me pones aquí 20 pero me quitas del otro lado. No, yo creo que hay que ir al fondo de la cuestión y decir, usted no puede tener 7 universidades, usted no puede tener 25 aves, usted no puede tener... Es decir, ir al fondo de las cuestiones económicas, usted no puede tener 50.000 funcionarios. Eso es acometer problemas de fondo que son en realidad problemas económicos, que afectan a la vida política, a la vida de los ciudadanos y que al final se traducen en pesetas concretas. Yo creo que Europa tiene un problema que no es el euro, que es la unión económica y en España tenemos un problema que es un sistema político que no se puede mantener y que hay que cambiarlo. Bueno, como dijo Esperanza Aguirre, y si nos tenemos que buscar empleo, pues no lo buscaremos, ¿no? Hombre, es que la cuestión está en que los políticos deben estar, o las instituciones, al servicio de los ciudadanos, no los ciudadanos al servicio de quienes manejan las instituciones. Entonces yo creo que en ese sentido, y es lo que yo sí que estoy echando de menos en estos momentos, en el gobierno del Partido Popular, es que yo creo que tendrían que marcarse ya unas directrices, más allá de la ley de estabilidad presupuestaria y de otras medidas que se están tomando, ¿no? Sobre qué se quiere hacer con las universidades en España, con la sanidad en España, etcétera, etcétera, y que el gobierno marque unas directrices y diga esto se abre, esto se cierra y esto se cambia. Porque si esperamos que las autonomías lo hagan, ninguna de ellas lo va a hacer, no van a asumir el coste político y lo que nos podemos encontrar es que aunque al final, por ejemplo, pues una de las universidades, pues que digan las autonomías con ese problema, que devuelven las competencias al Estado y que sea el que se queme. Entonces, en ese sentido yo creo que el gobierno debe de ejercer un liderazgo muy claro, ¿no? Un liderazgo que además, si lo hace bien, le será recompensado en términos electorales. O sea, que no debe de temblarle la mano a la hora de decir esto, lo que hay que hacer y se acabó. Bueno, pues muchas gracias Emilio y gracias Fernando. Gracias. Y hemos terminado. Por supuesto, gracias a todos ustedes por estar un miércoles más con nosotros. Esperamos haberles sido sobre todo útiles. Y aquí seguiremos el martes, el miércoles que viene, pues porque seguramente seguiremos hablando de lo mismo, que no es por aburrimiento, sino que es muy importante. España y Europa se la está jugando en serio y nosotros estaremos aquí para ir contándoles cómo lo vamos solucionando. Así que gracias por estar ahí y por su confianza. Hasta el miércoles.